Muy buenas tardes fanáticos de YouTube, ¿cómo están? Aquí está el nuevo canal, obviamente espero que estén mega, habrán bien. En este nuevo video de hoy pues vamos a ver la biografía del 16º presidente de Venezuela, Guillermo Telví Llegas Pulido. Espero que les guste la biografía y por favor denle un grandísimo like y lo logren compartir. Otra cosa, esta biografía no voy a hablar, pues ya que mucha gente se confunde, o me está escuchando o está leyendo la biografía. Así que simplemente lo voy a dejar con la biografía, espero que les guste. Él es Guillermo Telví Llegas Su biografía Su resumen Esa es su firma que estamos viendo ahorita acá en la pantalla. O sea, espero que les guste el video, como habrán notado es una, como una mini biografía, ¿sí? Porque, de verdad, no hay tanta información de Guillermo Telví Llegas Pulido. Entonces, espero que les haya gustado el video y por favor suscríbanse, también ando haciendo dos videos diarios. Así que, chao.